La Comuna 13 Vamos a grabar unas imágenes y les dejaremos saber como es esto por aquí de Madrid, Colombia Vamos a grabar unas imágenes Hazlo cuando la semana estaría Otro beso Usted tiene un sembitivo Pues ven aunque vavia TOK Y VASCsty ALIJ Hawaiian JARED Asi TAUMM Gyho Nothing no ya mente pega en la play Washington, where come? You have a good day Welcome to this place My face is the face of this day I don't know so much English Mayday He improvisado Where are you from? Welcome because This is my house Yo soy fuerte decir porque Estamos improvisando Yo tengo el flow, eso es una contedor Luces, cámara y acción Que iba a puerto rico y que se joda Rosselló Yo tengo una pregunta para ti y para el bro What up? Yo creo que si de verdad No te p солos No te pones ئ Un saludo aquí para Puerto Rico. Un saludo a los boricuas desde Medellín. Aquí los esperamos para que pasemos una chamba. Las buenas, parceros. Gracias. Estamos pagando las alquileras de la Comuna 13. Gracias. Aquí les puedo presentar a nuestra guía Sandra. Un saludito. Hola, bienvenidos. Pueden venir aquí a la Comuna 13. Están cordialmente invitados para que vean la transformación social de un barrio que fue tan golpeado por el conflicto armado. Muchas gracias. Muy buenas. Una experiencia inolvidable. Les recomiendo que vengan aquí. Así que, pues, hasta la próxima.